Lo que hemos estado observando en ambas estadísticas es que si ha sido un verano con temperaturas por arriba de la media, especialmente las temperaturas bajas han estado por encima de lo normal, lo cual eso, bueno, los médicos lo pueden explicar mucho mejor, no da una pauta al organismo para recuperarse más, sino que está leve la diferencia entre las temperaturas altas que se tienen en el invierno o las imágenes que se tienen en la noche y se han roto esas estadísticas históricas, como también las afectaciones o la necesidad de haber habido personas tratadas médicamente, pero también los fallecimientos. El pronóstico que tenemos, que son pronósticos máximos a 16 días, que podemos contabilizarlos como pronósticos del tiempo, nos habla que todavía la semana del 20 en adelante va a ser una semana con temperaturas donde van a andar notando el termómetro por arriba de los 40 grados, inclusive el lunes el 20, el 21, el 22, el 23, podríamos tener temperaturas de 45, pero se incrementa sustancialmente el factor de humedad relativa, la humedad relativa también es un factor que se ha estado rompiendo en los récords, el monzón de Norteamérica, que si bien ayuda mucho en las lluvias que se han estado presentando en las hermandías de Baja California, pues también tiene un impacto a la salud, también que el tiempo se eleva para que haya el golpe de calor en las personas, entonces nos indica que la próxima semana vamos a tener una semana con índices de calor, índices de calor de humedad, por arriba de lo normal, pero con temperaturas también, ya vamos a andar notando ya los 40 grados, lo cual vuelve más peligrosa la situación.